¿Qué es la legalización del aborto? No charlábamos recién el tema de los gauchos y los veganos, todo el tiempo estamos en una riña constante y no hay posibilidad de diálogo, nadie se posiciona para cuestionarse, nadie quiere cuestionar lo que cree y eso es fanatismo y el fanatismo lleva a la intolerancia, directamente, cuando yo no tengo posibilidad de cuestionarme lo que creo, agredo a quien no piensa como yo. Porque estoy tan convencido de que eso no puede ser de otra manera, que lo único que me queda es agredir al otro, para que se convenza de que lo que yo pienso es así. Sí, 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 la violencia está muy marcada. Digo, para la psicología, los argentinos tendríamos que estar en el diván todos los días, ¿no? Analizando esta situación. Sí, en el diván o en estas instancias alternativas de diálogo, como por ejemplo la mediación, la facilitación del diálogo que hacen los mediadores. Nosotros, más que nada, esto te lo remarco porque en la Defensoría, permanentemente estamos derivando a mediación municipal o a cualquier tipo de mediación, porque justamente lo que vemos es esto, la falta de diálogo. Y lo que hacen los mediadores es facilitar ese diálogo, porque lamentablemente entre vecinos no pueden hablar, no pueden hablar. Y es permanente, la consulta por conflictos entre vecinos es permanente. Celeste, digo desde lo psicológico, ¿esto es normal, es estudiable, es analizable o es el gen de los argentinos, de nosotros los argentinos también? No, 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 no es propio de los argentinos, pero sí el factor social, económico, la crisis, realmente profundiza estas cuestiones, las profundiza. Si bien hay algo de esto en los humanos, de todas maneras se profundiza con las crisis sociales, por supuesto, y la falta de educación. Bueno, trabajarlos, trabajar para revertir esta situación, creo que hablaste justo de un punto esencial, ¿no?, la educación. Sí, 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 yo creo que tiene que ver con eso. De hecho, hubo varias instancias de la Defensoría del Pueblo de mediaciones escolares, de trabajar con el Ministerio de Educación para enseñarles a los chicos a dialogar, justamente, a establecer mediaciones frente a los conflictos, cómo poder resolverlos hablando, sin llegar a los golpes, a los insultos y todo este tipo de cosas. Es muy importante que comience en la infancia y que los chicos se nutran de esos recursos para poder aplicarlos ya cuando sean adultos. La familia es fundamental, familia, entiéndase como mamá-papá, papá-papá, mamá-mamá. Sí, 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 la familia por supuesto que es fundamental, pero volvemos a lo mismo, si la familia utiliza este tipo de recursos violentos, muy posiblemente los niños también. Por eso es muy importante que exista la colaboración de las escuelas. La escuela es un lugar fundamental para ofrecerles estos recursos distintos a los chicos. Celeste, bueno, recordamos el trabajo aquí en la Defensoría, días y horario, como siempre. Nosotros estamos de lunes a viernes, en horario municipal, aproximadamente de las 7.30 a las 13 horas. Lo que se puede tratar aquí, recordamos, como siempre. Cualquier derecho vulnerado, nosotros lo podemos atender, en el caso de que no corresponda al ámbito provincial, los asesoramos y derivamos al organismo competente. Gracias. Gracias.